Sí, la verdad que estamos contentos y bueno, poder venir a cerrar un año acá es fantástico, acá con toda la gente que pueda llegar a pasar y bueno, mira el escenario hermoso que nos armaron, la verdad que muy contentos. Comenzamos en 2017 más o menos y venimos tocando desde entonces, tuvimos algunos cambios de miembro, pero seguimos acá con todo. Y bueno, hoy trajimos un set un poco pesado, canciones para sacudir un poco el piso y alguna más tranquilita, pero más que nada para que se escuche y vengan. Estas canciones son todas nuestras, son composiciones de nosotros, las hacemos nosotros tres, salen de nuestra sala, de nuestras ideas, a veces hacemos canciones que son un poco más pesadas, a veces hacemos canciones que son un poquito más tranquilas, somos personas que escuchan bastante diversa música, entonces vamos metiendo todo ahí en el medio. Quizás por eso es un yawarma, porque es un montón de ingredientes todos juntos, ¿no? Bueno, entonces la idea es que lo musical también sea muchos ingredientes, muchos géneros musicales, así que nada, ahora van a escuchar acá un poco. Gracias. Gracias.